La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica. Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autónomos, para abastecer refugios o viviendas aisladas de la red eléctrica y para producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. Yo pienso que básicamente es una gran ventaja de la energía fotovoltaica. Es primero que todo es el mantenimiento. Usted puede tener la tecnología y utilizar largamente la luz solar y puede tener energía gratis. De vez en cuando puedes revisar si tu máquina está funcionando, pero básicamente no debes hacerle un mantenimiento comparado a otras tecnologías. El SENA en diferentes centros del territorio nacional desarrolla proyectos con la obtención de energía renovable. Las energías renovables son aquellas que se consideran como energías limpias. Aquí tenemos dos módulos solares que forman un panel que se conoce como panel solar. En este caso la podemos utilizar para el cultivo de cacao. Desde 1998, Alemania es el país pionero en este tipo de energías. Hoy es uno de los asociados con Colombia a través del SENA para la formación de expertos en energías renovables gratuitas.